¡Vamos, vamos, 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 vamos a ganar! Pasan los años, nada cambia ese sentimiento Porque la banda te devuelvo que te quiero más El balecino que no vaya bien, el balecino que no vaya mal Y vamos, 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 vamos a ganar Y vamos, 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 vamos a ganar Pasan los años, nada cambia ese sentimiento Porque la banda te devuelvo que te quiero más El balecino que no vaya bien, el balecino que no vaya mal Y no me importa lo que digan, siempre vamos a ganar ¡Vamos, vamos, 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 vamos a ganar el tema! Y vamos, 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 vamos a ganar Pasan los años, nada cambia ese sentimiento Porque la banda te devuelvo que te quiero más El balecino que no vaya bien, el balecino que no vaya mal Y no me importa lo que digan, siempre vamos a ganar Y vamos, 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 vamos a ganar Y vamos, 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 vamos a ganar Pasan los años, nada cambia ese sentimiento Pasan los años, nada cambia ese sentimiento Y no me importa lo que digan, siempre vamos a ganar Y vamos, 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 vamos a ganar el tema Y vamos, 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 vamos a ganar el tema Y vamos, 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 Y vamos, 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 vamos a ganar Y vamos, 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 vamos a ganar Y pasan los años nada cambia este sentimiento Porque la mala te demuestro que te quiero más ¡Aúl! 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 ¡Aú ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!